Está festejando acá la chica. Estamos en plena entrevista y Andrea Ojeda acaba de cortar esta entrevista increíblemente y ahora se una Andrea Ojeda. Dígame chicas, felicitaciones, campeona, tricampeona, no sé qué decirle. Dígame usted qué sienten ahora, las tres. Ah, muy felices, muy felices. Es trabajo, es levantarse a las 7 de la mañana, ir a entrenar y nada, se disfruta mucho, cuesta y se disfruta más. ¿Es especial ganar acá en la Yaneda, en este estadio tan histórico como Libertadores de América? Sí, la verdad que sí, porque ahora no es que llegamos un partido, tres partidos antes del torneo saliendo campeonas, creo que es una buena final, no merecíamos esto. La verdad que fue un lindo evento y bueno, llegar hasta acá fue muy importante y bueno, sabíamos que íbamos a ganarlo. La verdad que el fútbol femenino viene creciendo y es muy bueno. Felicito a la UAI por un gran rival, porque no hay que olvidarse que es un gran rival. Y bueno, llegaron los dos mejores, así que nada, por suerte dejamos la copa en casa. ¿Qué significa eso? No se parece a la Guri, es la Guri se muere también. Es regalo de la gente, todo, no se parece. No, la paz, la paz, la paz, la Guri. No están echando chicas, pero vamos, 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 vamos a ir festejando. Vamos a ir festejando. Vamos a ir festejando.